Señores, y hoy continúa caliente el ambiente luego de lo que ocurrió ayer en la capital, como ustedes saben, esta situación que se está dando a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana después del proceso electoral de las primarias simultáneas del pasado domingo 6 de octubre. La situación está tensa en el PLD, no es para menos, porque una facción importante que dirige el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, no acepta los resultados de las primarias alegando que hubo fraude, que hubo problemas en el conteo de los votos, o mejor dicho, en el sistema automatizado, como se llevó a cabo el proceso electoral de los partidos a nivel interno. Esa es la situación que ocurre y en la capital dominicana ayer hubo manifestación, hubo una manifestación muy importante frente al órgano electoral. Miles de personas acudieron allí a apoyar al expresidente de la República, Leonel Fernández, que insiste, él y su equipo técnico insisten en que ha habido irregularidades en este proceso eleccionario interno de los partidos. Esa es la situación, Leonel ha pedido a propósito del tema que la Junta Central Electoral se abstenga de dar los resultados de las primarias a nivel presidencial. Es decir, el presidente demandó de la Junta abstenerse de dictar el cómputo final de los resultados electorales de las primarias del pasado domingo y, por consiguiente, la proclamación de los candidatos electos a nivel presidencial. Por ejemplo, ya Luis Abinader y el señor Gonzalo han estado pregonando, han estado celebrando, lógicamente, porque según los números que tienen actualmente, están por encima de sus contrincantes en sus respectivos partidos, ya están celebrando. Pero, pero la Junta no ha declarado a nadie ganador. Ellos están celebrando previo a la declaración que tiene que dar de manera oficial el órgano electoral, que en estos momentos está sometido a un cuestionamiento público, no solamente el cuestionamiento que hace, que le hace el expresidente Leonel Fernández, sino también ya está sometida la Junta Central Electoral, quieras o no, a las dudas, a las dudas que tiene una gran mayoría del pueblo de si hubo o no fraude, irregularidades, como usted quiera llamarle, en este proceso de las primarias simultáneas. Hay que decir simultáneas porque abiertas solamente eran las primarias del PLD. Las del PRM eran cerradas y ahí no hubo ningún inconveniente. Esa es la situación que está pasando. Leonel Fernández, explica Fernández, precandidato presidencial, alega que durante el proceso el sistema de voto automatizado fue atacado externamente para favorecer a su más cercano competidor, Gonzalo Castillo, quien obtuvo una votación de 48.7 frente al 47.3 de Leonel Fernández. Ayer, mediante instancia de 11 puntos depositadas por sus delegados Fernando Fernández y Rubén Maldonado, ayer ante la Junta, el precandidato demandó además que a la Junta la conformación de una comisión técnica bajo la supervisión o acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, la OEA, la Unión Europea y la Embajada de los Estados Unidos, para que en su calidad de terceros independientes realicen una auditoría técnico-forense a los equipos usados en las primarias. Miren, para mucha gente este es un pataleo de Leonel Fernández y podrán tener razones, podrán tener razones esas personas que piensan eso. Sin embargo, Leonel Fernández hizo mucho énfasis, y ustedes lo saben que es así, previo al proceso electoral. Leonel Fernández insistía en que debía haberse hecho una auditoría, primero, y segundo, que también debió haber, además de la auditoría, los votos debieron ser contados. Es decir, emiten el voto de manera electrónica, automatizada, como usted quiera llamarle, y para comprobar ese voto entonces que se contara. La Junta, lamentablemente, declinó a esa petición. Después, Leonel Fernández pedía un 100% de los votos, no le escucharon. Después, pedía un 50%, tampoco. Después, un 20%. Y así sucesivamente. Ahora la Junta se destapa y dice, nosotros no tenemos problemas en auditar. Y yo me pregunto, ¿por qué no auditaron antes? Y se evitaban este problema. Ahora está el cuestionamiento público a la Junta, y es peor. Porque ya existe una duda, ya hay una duda en una gran parte de la población de si hubo o no fraude en el proceso electoral de las primarias simultáneas del pasado domingo. Eso es por ese caso, por ese lado. Por otra parte, también ayer, además de las declaraciones que emite Leonel Fernández, ya como precandidato en sí, su equipo, su equipo de campaña y miles de personas asistieron a la Junta Central Electoral, al frente de la Junta Central Electoral. Ahí se confundieron manifestantes con la Policía Nacional. Si hay imágenes ahí, podríamos ver cómo hay muchísima gente ahí, frente, ahí están esas imágenes. Esa es una parte solamente, esa es una vista preliminar, diríamos, una vista en esa parte. Pero miren cómo está eso, eso está minado de leonelistas ahí denunciando el fraude. Ahí entonces, leonelistas dicen que el fraude ocurrió en la transmisión de los datos. El equipo político, el expresidente Fernández afirmó, el equipo político, que el alegado fraude en las primarias del pasado domingo habría ocurrido durante la transmisión de los resultados de 671 mesas electorales a la Junta Central Electoral, porque los mismos fueron transmitidos de manera segmentada, lo que permitió manipular, según ellos, y desviar 97.266 votos pertenecientes al exmandatario. Ralamés Jiménez Peña, ex procurador general de la República, quien fugió como vocero, dijo que esas mesas, en lugar de transmitirse la votación de cada uno de los cinco precandidatos y de la opción de ninguno de manera simultánea, llegaban por separado y en momentos distintos. Ahí está. Esos son los alegatos que hace el equipo de campaña del expresidente de la República, Leónel Fernández. Voy a citar. Esta irregularidad pudo haber sucedido en una mayor cantidad de mesas, pero que no lo pudieron constatar porque la Junta borró de su portal web los resultados electorales el lunes, alegando que los mismos generaban confusión y no daban fe de la realidad, expresó el ex procurador general de la República, Ralamés Jiménez Peña. Hay una incoherencia, no hay concordancia entre los resultados que otorga la Junta, que ofrece la Junta, a los votos emitidos también en las mesas electorales. También otra de las denuncias graves que existen es que hubo más votos que votos emitidos. Son cosas diferentes. Es decir, en una mesa hay, para ponerlo claro, 100 personas que deben votar en un colegio electoral. 100 personas deben votar en un colegio electoral. Pero cuando cuentan los votos aparecen 200 o aparecen 150 personas. Ahí yo recuerdo antes que decían que hasta los muertos votaban. Don Né Fernández dijo que ahora los muertos son digitales. Es decir, que hasta en el proceso automatizado también están votando los muertos.